Yo estoy enamorado del sol del océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano De verano Del océano En las profundidades me siento tranquilo Y un lado entre los peces como si fuera uno Navego entre las olas, las tomo con facilidad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 2,000 años después 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!